Curiosidades y anécdotas La cantidad de curiosidades y anécdotas que tenemos al alcance de la mano es inmensa. Y en este momento de la voz silenciosa queremos compartirlas. Aumentar el conocimiento favorece nuestra actividad mental. La tología de anécdotas de Noël Clarassoux, Achar Marcel, 3 Marcel Achar estuvo viendo con un amigo suyo crítico de cine una película de Mary Monroy. A la salida el crítico le decía, es bonita y tiene un cuerpo provocativo, pero no es actriz. Mañana en la crítica la voy a hacer pedazos. Y si te sobra alguno, mándamelo a casa, yo lo aprovecharé. Y mañana seguiremos con más curiosidades y anécdotas, ¿te apuntas? Venga, que te espero.